Hola amigos, buenos días. En este vídeo vamos a explicaros todo lo que tenéis que saber sobre la insuficiencia renal en perros, tanto en su forma aguda como en su forma crónica. Hablaremos de sus síntomas, hablaremos de su tratamiento y hablaremos también de su tratamiento natural, que en este caso, a diferencia quizás de otras enfermedades, es casi más importante, diría yo, para algunos tipos de insuficiencia renal que los tratamientos farmacológicos. Y nada más, con todo esto empezamos el vídeo. Básicamente, los riñones tienen dos funciones, fundamentalmente. Una es la de eliminar desechos, igual que hace el aparato excretor vía heces, pues eliminar desechos que hay en la sangre y la segunda y tan importante como la anterior, mantener el equilibrio hídrico, es decir, que el volumen de agua que hay dentro del interior del cuerpo del perro se mantenga de forma constante. Si hay poco nivel de líquido, se orina menos y si hay más nivel de líquido, se orina más. Esto creo que más o menos todos lo tenemos claro. Pero ¿qué ocurre? Que en determinadas ocasiones esto no funciona. El riñón va a tener un problema en su funcionalidad y esto, por lo tanto, nos va a repercutir en toda una serie de síntomas que luego a continuación vamos a ver. Distinguiremos dos grandes tipos de insuficiencia renal. La insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal aguda es, como su propio nombre indica, un fallo sobrevinido y en muy poco tiempo del riñón. Este, de golpe, deja de funcionar. Deja de funcionar. Ya no hace su función de eliminar desechos. Y lo que trae como consecuencia es que, claro, al no filtrarse la orina, no se produce orina, lo que va a ocurrir es que se acumula gran cantidad de tóxicos en sangre. Esto se llama uremia. El nombre ya os da a entender. Es como acumulación de orina en sangre. Por decirlo mal y pronto, que la sangre se convierte en pipí, prácticamente. Con lo cual, de urgencia, tendréis que llevar a vuestro perro al veterinario. Porque este tipo de insuficiencia renal puede ser mortal en muy poco tiempo. Y el segundo gran tipo de insuficiencia renal que os he comentado es la insuficiencia renal crónica. Que, como podéis entender, es aquella que se va dando poco a poco con el paso de los años. Esta ya no se va a ver tanto en perros jóvenes, sino que se va a ver sobre todo mayoritariamente en perros ya muy mayores o incluso ancianos. Y, claro, tiene la ventaja de que al ir apareciendo poco a poco los síntomas que ahora luego veremos, pues es una forma de insuficiencia renal que podemos ir tratando paulatinamente los síntomas que van apareciendo. Que va a responder bien al tratamiento natural que le vamos a plantear a ese tipo de insuficiencia, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a las causas, pues bueno, la insuficiencia renal crónica, pues básicamente la causa es la edad, es el uso que a lo largo de la vida hace un órgano, pues este hace que se vaya desgastando y que vaya perdiendo poquito a poco funcionalidad. En el caso de la insuficiencia renal aguda, las causas ya son bastante más variadas y vamos a distinguir las siguientes como las más principales. Las causas de una insuficiencia renal aguda, pues pueden estar, por ejemplo, la deshidratación masiva del perro, un perro que no bebe, la presencia de hemorragias, la leishmaniosis, la leishmaniosis, sí señores, la leishmaniosis produce una insuficiencia renal aguda. Aquí os pongo un vídeo explicándoos todo lo que tiene que ver con la leishmaniosis, que quizás a lo mejor por ese nombre alguno no suena, pero es una de las enfermedades protozoarias que más afectan a los perros. Otra causa puede ser la ingestión de productos tóxicos, es decir, el envenenamiento del perro, las obstrucciones de la uretra, que es otra causa también de insuficiencia renal aguda y sobre todo el abuso que a veces hacemos, y ahí nos tenemos que incluir un poquito todos, de ciertos medicamentos como ciertos antiinflamatorios, ciertos diuréticos, etcétera, que pueden provocar una insuficiencia renal aguda. Los síntomas que va a tener un perro con insuficiencia renal van a ser, lo primero, cansancio, mucho cansancio, vómitos, va a tener también diarrea, va a tener mucha sed, va a ser un perro que beba mucha agua. Puede tener la aparición de llagas o úlceras en la boca por debido a la gran cantidad de urea que puede tener en sangre. Va a ser también un perro que esté mucho más delgado que otros perros. Va a tener un adelgazamiento porque lógicamente no tiene hambre, no va a comer. Aquí os prepararé un vídeo porque os haré un resumen muy amplio de todo lo que es la alimentación en el perro y daremos respuesta a una pregunta muy común que nos hacéis de por qué mi perro teniendo insuficiencia renal no quiere comer o por qué no come si tiene insuficiencia renal. Porque es algo que de verdad que preguntáis con mucha frecuencia. El perro puede presentar sangre en la orina, puede presentar también dolor al hacer pipí, puede desde orinar con mayor frecuencia a orinar con menos frecuencia o orinar muy poquita cantidad cuando orine. A esto se le llama oliguria. Y en definitiva, pues ya veis que son síntomas muy ligados a la funcionalidad del riñón. En cuanto al tratamiento de la insuficiencia renal, pues distinguiremos las dos formas, la aguda o la crónica. Para el tratamiento de la insuficiencia renal aguda tiene que ser 100% en la clínica, donde el animal tiene que ser puesto bajo gotero. Y se le darán un tratamiento para controlar su tensión, su funcionalidad renal y otra serie de parámetros. En cambio, en la insuficiencia renal crónica sí que podemos incidir y además podemos incidir haciendo un tratamiento natural que yo considero que es bastante interesante. En cuanto al tratamiento de la insuficiencia renal crónica, pues vamos a distinguir un tratamiento de tipo farmacológico, básicamente con el uso de diuréticos como la furosemida, y un tratamiento natural de la insuficiencia renal crónica, en el cual básicamente haremos dos cosas. Una es mantener una buena hidratación del perro y después una excelente alimentación. Pues la alimentación de un perro con insuficiencia renal crónica, de entrada, no tiene por qué estar limitada a la ingesta de grasas, salvo evidentemente que sea un perrito obeso. Pero como ya os he comentado que va a ser un perro con tendencia al adelgazamiento, no hay problema en que el perro, incluso va a ser positivo, que tenga un pienso o una alimentación, sea natural o sea ya específica para perros con insuficiencia renal, con un nivel energético elevado. Son también recomendables mucho los alimentos ricos en ácidos grasos omega 3, entre ellos lógicamente los pescados, pero muy importante sin las espinas. Es muy importante apartar las espinas porque las espinas son muy ricas en fósforo y no nos interesa que un perro con insuficiencia renal crónica esté ingiriendo una fuente externa, aunque sea pequeña, de fósforo. En cuanto a los carbohidratos, pues si dais hidratos de carbono, pues tendréis que tener presente que sean hidratos de carbono de absorción lenta y entonces me diréis, ¿puedo darle arroz? Sí, pero nunca deis arroz integral, porque el arroz integral, al llevar la vaina del grano, es un arroz que tiene altos niveles en fósforo, no interesa. En un perro con insuficiencia renal crónica, en otros perros si les gusta, hay a ellos. En los perros con insuficiencia renal crónica, la proteína no tiene que ir en exceso, en alimentación, y la que tenga que ir tiene que ser de una alta calidad, no vale cualquier tipo de proteína, porque nos va a aumentar, si damos una proteína de baja calidad, los niveles de nitrógeno en sangre, y esto no es conveniente para los perros con insuficiencia renal. Sí que va a ser conveniente, por ejemplo, que demos yogur de este tipo Burgos, tipo Requesón, podemos dar también en poca cantidad, porque es un producto lácteo, podemos dar también la clara de huevo, nunca la yema, porque en este caso no va a ser, ya os he dicho antes que pueden tomar grasa, pero en el caso de la yema no nos interesa, carne de pollo, la pechuga, carne de pavo, proteínas que son de altísimo valor biológico, que son de muy fácil asimilación, y que se van a dedicar a lo que tiene que ir la proteína, no a quedarse en la sangre ensuciándolo de alguna manera. En cuanto a las frutas y a las verduras, nos interesa bastante el repollo, porque es una verdura que nos viene muy bien para todo el tema de llagas, y nos van a interesar también verduras con alto contenido en fibra. Por ejemplo, el brócoli, que os expliqué aquí que viene muy bien, en este vídeo, los espárragos, la calabaza, la zanahoria, vuelvo a poneros aquí un vídeo sobre la zanahoria, porque viene de verdad que genial para los perros con insuficiencia renal crónica. Y en cuanto a las frutas, pues qué decir, oye, la manzana es genial para los perros con insuficiencia renal crónica. Aquí os pongo un vídeo hablando también sobre los beneficios que tiene la manzana para los perros, porque no solamente nos va a servir para la insuficiencia renal crónica, sino para el tratamiento, por ejemplo, de las diarreas. Viene genial la manzana. Luego nos viene también muy bien dar otras frutas como las peras, la sandía, los melocotones, el mango... Frutas que siempre lleven un alto contenido en fibra. Los arándanos, que tienen un efecto protector sobre el riñón. El plátano, que tiene muy alto nivel de potasio, que nos beneficia también a la actividad y a la funcionalidad del riñón. Y lo que nunca debemos dar a un perro con insuficiencia renal son espinacas. O sea, que eso de espinacas, popeye e insuficiencia renal, os acordaréis para siempre. Es un truco memotécnico. Y luego, pues, un par de veces a la semana conviene darles... Hay suplementos, hoy en día venden bastantes marcas, suplementos con alfalfa, porque la alfalfa es muy diurética en los perros, y suplementos también de algas. Las algas en los perros, al tener mucha cantidad de sodio, es un sodio óptimo para que el riñón funcione bien, pues nos va a permitir activar la funcionalidad renal. Y, bueno, amigos, esto es lo que os tenía que contar. Aquí os dejo un enlace para que os suscribáis y luego nos hagáis algún tipo de pregunta o duda que tengáis sobre vuestra mascota, o lo que no te entendáis de este vídeo. Y aquí os dejo un vídeo para que veáis más contenido de nuestro canal, y no es una manera que nos viene bien también para que nos ayudéis un poquito a crecer. ¡Gracias!